Venga, como cada semana estamos en su programa Sondershow, ante ustedes Brisa, ¿cómo has estado Brisa? Muy bien Uriel, ya sabes, un poco enferma debido a los cambios climáticos, que un día hace calor, que un día frío, ya ni se sabe. Te noto un poco ronca, pero... Así es Uriel, pero como siempre aquí presente. ¿Cómo estás el día de hoy, Odair? Muy bien, muy bien, amiga, todos tranquilos, ya se vienen los suyos, ya vienen siempre, carnal, compras una buena chamarra. Abregarse. No, nos vayas a hacer lo que Brisa. Se enferman, como yo. ¿Ya terminó la feria? ¿Ya fueron a la feria? No, fui, fui un poquito ocupado. Tenemos nuestra agenda llena, Odair. Yo también tengo la agenda llena, Odair. Recuerden suscribirse a nuestra página de YouTube, estamos como Sondershow, darle like a nuestra página de Facebook y compartir nuestro video, por favor. Likes, compartirlo. Carnal, ¿qué tenemos como invitado? Así es, tenemos un invitado, el cual era locutor en el grupo Televisa, sigue ejerciendo ahí su papel, lleva 17 años trabajando, me parece. Este, es el locutor de EXA y muchas cosas más, ha adaptado varias voces, es muy especial y quiero que le demos paso para que lo podamos interrogar. Venga, Álvaro Álvarez, adelante. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y pues bueno, aquí estamos. Pues gracias por haber asistido, este es tu programa, siéntete cómodo y para darle paso a esto, quiero que me digas algunos tips de manejo para poder manejar los nervios, esa ansiedad, tranquilizarnos al tratar de dar una, expresarnos más que nada, tú lo manejas a la perfección. Fíjate que ahorita que decías también y que va relacionado con la parte del estrés, para poder nosotros manejar cualquier nerviosismo, cualquier estrés, todo está en la respiración. Y decía Brisa, que se enfermó. Y entonces háganle cuenta ustedes que nosotros cuando estamos platicando y estamos en el chisme, no, que fíjate que acá, y entonces que, la, 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 la. La función del aparato respiratorio es con base al diafragma. El diafragma está pegado a los pulmones y entonces lo que hace es como una succión. Entonces nosotros somos como una aspiradora. Entonces imagínate que estamos ahorita platicando Y a lo mejor se come unas enchiladas con frijoles Y anda medio flatulento Mi carnalito Y entonces yo lo que estoy haciendo es Aspirar Pues empiezas a peñar Exactamente, entonces empiezo yo a meter Caca, pedos Imagínate que estás en la calle Y vas caminando Y entonces están las popos de las heces fecales De los perros, de los gatos, de los animales Y con el calor se vaporizan Pues las estás aspirando Y entonces llegan y se anidan La garganta Entonces si nosotros tenemos una nariz La nariz no nada más es para bolear Si no terminas para que podamos respirar Es la simple función Es poder respirar Pero nos cuesta mucho trabajo El hecho de respirar por la nariz Nos cuesta un montón de trabajo No estamos acostumbrados porque nunca nos enseñaron A respirar por la nariz Nadie lo hace Nadie lo hace Si tuviéramos a lo mejor en la escuela Esa enseñanza Pues sería mucho más sencillo ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vellitos En la nariz La gente pensaría que es antiestético Y se los anda rasurando Te lo depilas O de pronto Tienes también Mucha mucosidad Y cuando el moco está como muy duro Es porque está sacando ya también Está solidificando Toda la parte líquida De lo que tenemos nosotros como mucosidad Y ahí se atrapan los gérmenes Bacterias La caca Los pedros Todo eso Se va directamente Polvo Todo Polvo Todo Tenemos aparte humidificadores Para que no te enfermes Para que cuides tu aparato formador Para que cuides tu voz Pues siempre sencillamente Respiramos Entonces para manejar Respiramos profundo Y tomamos en cuenta Que el estrés No nos está atacando Entonces el tip Más importante es Cuando tú estés Platicando con alguien Respiramos Imagínate Que el cuate anda Todo flatulento Y que no te quieres aspirar ¿No? Su olor Químico Bueno Y por ejemplo Si tienes que grabar O algo así O te invitan a un programa Y amaneces con la garganta ronca ¿Usas algún método Para componer la garganta? Sí La humectación Cuando nosotros Estamos En una temperatura normal Y de pronto Te sientes Ronco Receco Etcétera La manera en que podemos Nosotros activar Nuestro aparato formador A que esté en esa humectación Es con aire calientito Como cuando echamos Vau Es caliente Si nosotros Hacemos ejercicio De Te voy a hacer Te ha ayudado muchísimo A que no esté ronco Y a que tengas muchísimo más humectación En tu aparato Y se escuche bien Porque a veces Nos estamos así Todos Te vas al partido de los tus O te vas al concierto En palenque Y entonces Tienes broncas Para hablar así Así Entonces humectar Venga Venga con el amigo Vos porcito Nos damos un Una manera Que cuidamos Y sabemos que eres Actor de doblaje ¿Cuál ha sido El doblaje más difícil Que has hecho en tu carrera? Bueno Creo que Todo comenzó En la parte De Cuando era adolescente Y siempre Me metía A todas las obras De teatro Y me encantaba El teatro Siempre De hecho Quería ser actor Mi formación Fue más Hacia la actuación Desafortunadamente No lo pude estudiar Profesionalmente Porque no había Academias Aquí en Pachucar Yo soy originario Aquí en Pachucar Y Me empecé a meter Más en la parte Pues empírica Participar en algunas Obras de teatro Con algunos amigos Y después de ahí Me empecé a meter En cursos de doblaje En México Yo viví 10 años Allá en México Cuando me quedo En Televisa A trabajar Hace 17 años Dije Yo me voy por allá Entonces terminé Mi carrera acá Y yo dije A buscar Pero no tenía dinero O sea no tenía Yo ni para los pasajes Y aún así dije Vale O sea yo me voy A conseguir mi sueño Que es trabajar En Televisa Hace 17 años O sea y tú me dices ¿Cuál sería tu sueño hoy? Pues no Para Televisa Me salía Entre mis sueños De muchos chavos De su generación O sea a lo mejor Televisa ya no es como Como esa aspiración En ese tiempo Para mí sí Agradezco mucho A mi empresa Porque tengo 17 años Trabajando en Televisa Lo cual Me encanta Y de ahí empiezo A hacer más doblaje Empiezo a meterme más En la onda del doblaje Pero lo principal Era la locución comercial Y la parte De hacer Voces Para diferentes programas De Televisa Eso de nuestra casa En Oye En Oye En NacaFeste En Viña del Mar En un montón de programas En donde eso me llevaba Mucho más tiempo Y en doblaje Pues creo que todo Tiene su Su cualidad Tengo una serie Donde se llama Polifiona Y hago tres personajes Entonces es un Policía Es una patrulla Que es una serie Es la primera serie viral Para niños Entonces tiene ahorita Más de 14 millones De reproducciones En todo el mundo Pero no lo sacó Ningún canal O sea Fue YouTube Como esto ¿No? O sea Esto no lo ves En ningún canal De televisión Pero si lo ves en YouTube Y pasa lo mismo Y pasa lo mismo Con esta serie Entonces todas las mamás Con ellos chiquitos Se pones a ver Y entonces ahí hago Una patrulla Y entonces la patrulla Habla así de Ahorita estamos pasando Por una situación Muy complicada Tenemos que alcanzar A ese muchacho Y hago también A una motociclista Que es chavo Y es aguerrido Y el patrullo Y el patrullo Y el patrillo Y el patrillo Y el patrillo Es una moto Es una moto acuática Ya sabes Con estos ojitos Y no lo que no Entonces él es así Siempre está encantado De correr Y de brincar Y de cruzar aventuras Y ayudar a la gente Y el otro es Una patrulla también Pero es como La chiquita Entonces sí Es como Vamos a hacer Siempre hacer Vamos a proponer Vamos a hacer cosas Entonces cuando se juntan Los tres así como Sí, sí Pone más tenso Para no confundirlos Y marcarles El mismo ritmo Y en la misma fuerza Y fíjate que En el doblaje Hay una parte Muy importante Que se llama La voz de insertos Que es también Mucho lo que he hecho La voz de insertos Es cuando ves la película The Avengers Los de cabones Próximamente Hay una Regresará Nueva York 1975 Todo arme en la ciudad Este tipo de títulos Son los que Los que hago también Normalmente Y casi mucha gente No le pone mucha atención Si todo el mundo Pasan los personajes Los principales Sí, claro Ahorita hay una parte Que se puede platicar El rey rato De pingüinos De Madagascar Es un personaje grande Es un personaje Que Siempre está Va a haber pingüinos Ya estoy harto De que ustedes Vengan aquí A mi cloaca Y me den indicaciones Ratas Vamos a acabar con ellos Tú también Es una parte Que Gracias a ti ¿Cómo se va? Sí, me encanta Sí, se ve Que al momento De hacerlo Lo disfrutas Lo haces Con esa pasión Y como que Siento que es La perfección Que tú le pones Ese toque especial La pasión Sí Sin duda No, pues eso Es emocionante Pero Lamentablemente Vamos a un corte Regresamos Seguimos con la urna En el momento Vamos Continuamos con Sonder En su programa Estamos con Álvaro Álvaro, ¿qué crees? Es el momento de la urna En lo cual Vienen unos pequeños desafíos Los cuales mi compañera Los va a sacar Los va a leer Y vas a tener que ser parte De esto Ok, perfecto Esperemos que no sea decorarse Tenemos el primer papelito Y dice Realiza un spot Promocionando un condón Un condón Ok ¿A qué cámara? Yo creo que acá, ¿no? Díselo Condón es Sico 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 viene Sico Sico vence Sico Sico Comprarlo ¡Venga! Seguimos prácticos En la cámara Vamos con el otro Cada vez se va a poner Lo más intenso Realiza un doblaje De un personaje animal Hola amigos ¿Están listos Para entrar a la casa De Sonder Show? Ups Pues ¡Adelante! Oh Siempre olvido Hacer esto ¿Están listos? Vamos a contar Uno Misca Musca No se vas Maus ¡Bravo! ¡Bravo! Conocieron Muy padre esto Increíble Que tu voz Ábrelo Cualquier frontera Te da el espacio Te da la pauta Yo me acuerdo Lo que me gozaba Yo la carrera Igual Comunicación Porque estudié Comunicación Y me acuerdo Muy bien Que a unos amigos Les dije A cada uno de ellos Yo te prometo Que iba a ser la voz El canal de las estrellas Antes de los 45 años Y entonces me dijeron No man Te acabo de creer Si estaría fregón Y yo iba a ser Ñarrito No iba a ser películas Y yo iba a ser Editor de una revista Y a los 22 años Yo tenía 22 años Entonces seguía la carrera Estaba terminando Un día de la carrera Y ya era la voz El canal de las estrellas Y después dije Como me di cuenta De que logré eso ¿Adelantaste tu logro? A la mitad casi Después dije Quiero ser la voz De la estación de radio O de la cadena de radio Más importante del país Y desde hace 10 años Soy la voz de Exa FM Y así no Así ha sido Ahora quiero automotrices Hago Toyota Hago Chocorreles Hago El Portón Hago Vaco Multiva Hago Chips Hago un montón Ya son más de 80 marcas A nivel internacional Creo que no Creo que de todo Cuando lo das con pasión Y tienes un objetivo Bien fijo Lo llegas Creo que Aquí está el resultado ¿O no? El problema es Es que no sabemos Cuál es nuestro talento No sabemos a qué Meterle pasión Es el problema Que a veces estamos Como desenfocados Confundidos Nos hemos llegado Al final de nuestro programa Y creo que quiero Darte las gracias Por haber asistido No sé ¿Dónde nos podemos Encontrar o comunicar Contigo Para saber más de ti? Perfecto nombre Muchas gracias Por la invitación Gracias al equipo De producción Que hace posible Este programa Porque de bien Sin ellos Obviamente Esto no se podría Desde camarógrafos Director ¿Por qué? Me pueden encontrar En Facebook En el fanpage De Álvaro Álvarez Ahí vamos a tener Tenemos vlogs Tenemos video vlogs En donde les damos tips De qué ejercicios hacer Así que síganos La página es Alvaroálvarez.mx Ahí también pueden conocer Un poquito más Del trabajo que he hecho Tengo un canal en YouTube También ahí vienen Todos los comerciales Cosas que he hecho Y tengo un homenaje A la locución Un homenaje a la voz En donde pues le rindo Ese emoción de mi parte A algo que me encanta hacer Que es justamente esto Y también Tengo la Escuela Nacional De Locución Soy fundador De la Escuela Nacional De Locución México Tenemos en Pachuca Hidalgo Y en la Ciudad de México Y una agencia de publicidad Que es la que le da chamba A los locutores A los talentos Que están con nosotros Ok Venía lo escucharon Esto es parte De que es Álvaro Empresas, locución Eres un estuche De monerías Álvaro Muchas gracias Por tu visita Gracias por estar El día de hoy Espero que hayas decidido Muy a gusto Muy bien Muy a gusto Muchas gracias Esto fue su programa Sondre Show Nos vemos la próxima Fue Álvaro Álvarez Brisa Ariel Sondre 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 Sondre